Es de la mañana 44 minutos y estamos en comunicación con Victoria Gallego que nos va a contar de qué trata esto que se va a realizar el 3 de junio a las 19 horas en la Sala Rafael Hernández con el título Mujeres Creadoras, Espectáculo Audiovisual. Buenos días. Hola, qué tal, buenos días, un gusto. Igualmente, buenos días. No, gracias a vos por atendernos. No, por favor. Bueno, nosotras con Dafne, que con un poquito de qué se trata nuestra propuesta, hace más de tres años que recordemos Argentina, llevando una propuesta de música y visuales por todo el país, así que estuvimos en Bolívar y en Olavarría hace poquito, y ahí se contactó Nair, de parte del Consejo Deliberante, para proponernos, invitarlos para llevar la propuesta el 3 de junio, y el 4 también, así que muy contentas, y bueno, y aparte, sobre todo, un día tan especial, ¿no?, como el 3 de junio para nosotras, nuestro aporte, que es a través de la música, es un gusto poder ir a compartir por allá este espectáculo que se llama Mujeres Creadoras, así que bueno, Dafne es Cantautoras, y hace sus canciones, y lo que hacemos básicamente es abordar, a través de la música y de las canciones, temáticas de género, de diversidad, derechos humanos, psicología, medios de comunicación, y el espectáculo de Mujeres Creadoras, trae al escenario también algunas versiones, algunas versiones de algunas otras cantautoras también, que han sido íconos dentro de la música en nuestra historia, como Violeta Parra, como Teresa Parodi, y el Ariadnaz, que es, así que un poquito esa es la propuesta para el 3 de junio, este, traer todas estas mujeres creadoras que han marcado un camino dentro de la historia de la música. Ajá, así que nos decía que van a ser propias, Bon de Dafne, como decías, y también tienen un repertorio de las grandes mujeres compositoras de Latinoamérica. Claro, exactamente, sí, está en el repertorio, sería una mujer, una canción de una mujer, un poquito más reconocida, por decirlo de alguna manera, más conocida, más popular, y otra, por ahí de Dafne, de su repertorio, ¿no? Inclusive estas canciones de Dafne que están en un libro, que también estamos llevando a escuelas secundarias, terciarios de universidades, que, bueno, que estas canciones están plasmadas en ese libro, y llevamos del espectáculo a escuelas secundarias y terciarios. Así que, bueno, es un poquito y un poquito, un poquito de las canciones de Dafne, un poquito de las canciones de estas cantautoras, probadoras, tan conocidas, tan queridas por todas y todos. Ajá, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Comunicanciones, y fue editado hace un mes, más o menos, por la editorial Chirimbote, de Buenos Aires, así que, bueno, es un material didáctico, que luego de las presentaciones en escuelas dejamos para que los chicos y las chicas, los alumnos y alumnas puedan reflexionar e investigar, porque el libro lo que trae son trece canciones y cada canción una actividad hecha por un profesional idóneo de la temática que aborda la canción. Entonces, bueno, un poquito la idea es esa, reflexionar a través de las canciones, poner sobre la mesa las temáticas que abordan, que se debata, que se hable, ¿no? Que se traigan, digamos, que se pongan sobre la mesa todo este tipo de temáticas que para nosotras es tan importante que estén vigentes y que se pueda llevar a la reflexión. Ajá, así que, bueno, invita a toda la gente que se acerque el 3 de junio a las... El 3 de junio, mirá, si no me equivoco porque me agarraste así medio sin el flyer en la mano... 19 horas. A las 19 horas, sí, en el Consejo Deliberante. Sí, sí, es sentada libre y gratuita, así que, esto, muy agradecida con la gente de Tehuajó, con el Consejo Deliberante, con la IR, y por invitarnos, para nosotros es muy importante, vamos a estar llegando un poquito sobre la hora porque viajamos desde Merlo, este, así que, este, ahí vamos a llegar justita a jugar a armar sonido y todo y esperar a la gente a compartir un lindo espectáculo. Por lo menos, este, siempre decimos que nosotras lo que tenemos para dar, eso lo brindamos todo, así que muy, muy felices de poder estar compartiendo con la gente de Tehuajó este lunes. Bueno, eh, quiero agradecerte por la comunicación y, y bueno, nada, invitar a la gente a que se acerque el 3 de junio a las 19 horas a la sala de Rafael Hernández. Buenísimo, sí, sí, todos y todas invitados, así que ahí, ahí estaremos, compartiendo canciones. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, por la difusión y, bueno, ahí, ahí andaremos este lunes. Bueno, muchas gracias y, y nos estamos viendo este lunes. Cómo no, un gusto. Un gusto a ustedes.